Espero no volverte a restaurar y correr atrás del día Espero que mi mujer sea tan fuerte como el tuyo lo es Espero que mi piel no te empiece a engañar Espero que mis ojos no te queden en la flor Espero estar haciendo lo correcto Espero ir para allá y le invierto Si el cielo es diverso Si el cielo es un lugar, me gusta la vida Y yo me empiece a engañar El cielo es un lugar y me pierdo Si el cielo es un lugar, me noto Yo me quiero que mi piel no te queden en la flor Pero si el cielo es un lugar, me gusta la vida Espero que mi mujer no te queden en la flor La vida, la vida, la vida, la vida Me quiero que tus labios no te compren a tus labios Me quiero que tu amor me toque el corazón No quiero que te acrime de haber perdido un juicio Quiero que me da valor ¡Ay, dolor! ¡Y un grito a las solteras! ¡Échale, Montero! Que tu amor me toque el corazón Yo te espero que tus labios no te muchen ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ayuda ya me atrasa! ¡Dice! ¡Esta! ¡Fuera! 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 Fue... Fue, respeto a Dios No creen nombre de amor Espúrate a otro amor Que toque mi corazón No quiero relasarme De haber aprendido Que no me da valor Ahora es la canción De los mejores compositores Que nos ha dado México Y Iván Sebastián ¡Puro Guerrero!